Música Hermanos y hermanas, paz. Y bien, con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido en la afiliación divina. En este novenario, hermanos y hermanas, dedicado a María Santísima, Virgen de Altagracia, aprovechémoslo al máximo, crecimiento espiritual, tratando de reproducir la santidad de la Virgen María. Santidad que se consigue en la obediencia a Dios, en la obediencia a la palabra de Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es el texto que vamos a leer en el día solemne del 21 de enero. He aquí la esclava del Señor, que cada católico, durante este novenario y después y siempre, trate de reproducir a María. En lo más esencial de ella, su obediencia a la palabra de Dios. Su obediencia es aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Por eso Jesús, hablando de su mamá, dirá, dichosos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Pensando Jesús en ese momento tan exceso, tan trascendente, donde su mamá hizo posible la encarnación. Y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Si vivamos, hermanos y hermanas, este novenario, buscando autotrascendernos. Buscando que se opere en nosotros ya, hermanos y hermanas, el gran salto cualitativo. Buscando que se opere en nosotros, el gran salto cualitativo. Que se da cuando la esencia se hace conciencia. Cuando mi esencia más profunda de ser humano, emerge, aflora la conciencia. Y yo soy más consciente de mi esencia que de mi existencia. Ya que tengo conciencia plena de que existo, pero no tengo conciencia plena del fundamento de mi existencia. La gran tragedia del ser humano es plenamente consciente de que existe. No tengo absolutamente duda de que existo. Existo. Pero, el ser humano no tiene conciencia del fundamento de su existencia. Que es Dios. Dios. Y por eso la verdad más profunda tiene tan poca incidencia en la existencia. Estamos desconectados del fundamento de Dios. Dios me creó para hacerme su hijo. Y para que yo viva en santidad. A mí, mi razón de ser, de existir, tiene un doble para en Dios. Dios me creó para hacerme su hijo. Y para que yo viva en santidad. Pero eso precede. Por eso, la filosofía, lo que creemos en Dios, decimos que la esencia precede la existencia. Yo no existía como materia. Pero sí existía en Dios. Esa es mi esencia. Y existía en Dios como hijo de Dios. Y como un ser santo. En el pensamiento eterno de Dios. Es aquí, hermanos y hermanas, donde un ser humano da su salto cualitativo. Cuando se conecta con su esencia. Cuando es más consciente de su esencia que de su existencia. Y busquemos eso. Aceleremos la historia. Y conectémonos con nuestra esencia. Con nuestra verdad eterna. Mi dimensión corpórea no es eterna. Yo tengo 62 años de edad. Nací en el 60. En el 59 yo no existía. En el año 1959 yo no existía. No existía. Pero sí en Dios. Eternamente yo he estado en Dios. Como santo y como hijo. Entonces, hermanos y hermanas, busquemos que esta reflexión filosófica, teológica, se encarne en nuestra realidad histórica. Y se encarna en nuestra realidad histórica. Cuando yo sé quién soy. Repito, mi verdad eterna. Yo sé que soy Fray José. Yo sé que soy un hombre. Sé que soy un ser humano. Sé que existo. Ahora, yo tengo un... Yo soy trascendente. Trascendente. Eterno. Yo soy hijo de Dios. Que me percato que tiene poca incidencia en mi vida. Ya hablábamos ayer, Jesús. Ora para que yo sea santo. ¿Dónde está mi santidad? ¿Dónde está mi vida contemplativa mística? ¿Dónde está mi amor a Dios y a los demás? ¿Dónde está mi paciencia? ¿Dónde está mi humildad? ¿Dónde está mi pureza? Yo sé, veo que no soy santo. Entonces, hermanos y hermanas, cuando llegamos a la iluminación, se opera en nosotros interiormente un salto cualitativo. Y todo cambia en ese ser humano. Ese ser humano sabe que es hijo de Dios y actúa como hijo de Dios. Actúa como hijo de Dios. Piensa, la oración que hacemos, piensa como hijo de Dios. Habla como hijo de Dios. Siente como hijo de Dios. Imagina como hijo de Dios. Y actúa como hijo de Dios. Como Jesús y María. Bien, hermanos y hermanas, que la Virgen interceda para que vivamos nosotros como hijos e hijas del Padre Eterno. Verso 18. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Hermoso versículo. Y aquí hagamos alusión, hermanos y hermanas, a lo que hemos explicado en otra ocasión. La lógica del envío. Sabemos en el discurso de despedida que Felipe le pide a Jesús, muéstanos al Padre, nos basta. Jesús le dice, pero Felipe, tanto tiempo que llevo con ustedes y no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Jesús, aquí está la lógica del envío. Jesús es enviado por el Padre. Jesús hace presente al Padre con su conducta, con su comportamiento, con sus obras. Quien ve a Jesús, ve al Padre. Jesús nos envía a nosotros. Quien no ve a nosotros, debe ver a Jesús. Una lógica sumamente exigente. Pero no siempre sigue su curso. No sigue el curso. Quien ve a Jesús, ve al Padre. Ahora, quien me ve a mí, no ve a Jesús. que yo no he llegado a la altura de Pablo. No vivo yo el Cristo quien vive en mí. Imítenme a mí como yo imito a Jesús. Dijo Pablo. Ya temo, hermanos y hermanas, de vivir esta lógica, la lógica del envío. Jesús enviado por el Padre. Quien ve a Jesús, ve al Padre. Los discípulos y discípulas enviados por Jesucristo. Quien ve a un discípulo de Cristo, que vea al mismo Hijo de Dios. Jesús nos envía, hermanos y hermanas. Tratemos de vivir ese envío. Una lógica sumamente exigente. Esforcémonos para que cuando la lógica llegue a mí, no siga otro curso, no se desvíe. Y pueda yo decir con Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Sumerjámonos hermanos, hermanas, en el silencio que adora, en el silencio que escucha, en el silencio que obedece el silencio de María. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los hijos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amén. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú, que vives y regnas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Juega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Juega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Juega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. CC por Antarctica Films Argentina